Decirle al señor Cuitláhuac que ojalá y también este tipo de democracia que está utilizando con los periodistas de Veracruz también se tenga para nosotros los veracruzanos. Tenemos meses de querer platicar con él y no lo hemos podido hacer. Entonces, yo creo que es muy recomendable que el señor Cuitláhuac también nos atienda y que no cada día nos dé una conferencia, pero sí por lo menos cada semana o cada vez que exista un problema, como por ejemplo el que sucedió en Minatitlán, creo que merecía una conferencia de prensa y no solamente un boletín que se nos fue entregado y eso ya bastante tarde. Entonces, yo creo que eso es lo que se debe hacer. Gracias. Muy bien. Es muy buena la reflexión de la compañera. Cuitláhuac es una gente limpia y el que nada debe, nada teme. Es un hombre transparente, es una gente con convicciones, una gente inteligente, una gente honesta. Estoy muy contento yo con mis paisanos veracruzanos porque estuvieron a la altura de las circunstancias. Imagínense, tocó madera, si hubiese pasado otra cosa aquí en Veracruz, no iba yo a estar contento como estoy ahora. A pesar de los pesares de que hay problemas, tenemos un gobernador honesto, bueno, limpio y no le va a faltar presupuesto a Veracruz también. Eso que quede claro, van a tener los veracruzanos todo nuestro apoyo. Gracias.